vídeo en este caso andamos por acá llegando a la pintada antioquía en esta vía que conduce desde medellín hacia pereira manizales cali todo el valle del cauca y pues aquí andamos grabando un buen vídeo para todos ustedes espero que les guste mucho así que no sé que les va a gustar mucho espero que sea así y pues nada nos estaremos viendo en ahorita que les va a estar mostrando otras cositas por ahora vamos a ver carlos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!